Hola a todos, bienvenidos a la clase de música en cuarentena número 24 para mis estudiantes de tercer grado. Esta clase corresponde a la semana del 12 al 16 de octubre. Vamos a empezar con las preguntas para reflexionar y responder en voz alta. La primera pregunta dice, ¿De las regiones culturales de Costa Rica, cuál te gustó más? Y la segunda pregunta dice, ¿De cuáles regiones culturales de nuestro país te gustaría conocer música? Hoy vamos a empezar a ver algunas canciones de las regiones culturales de nuestro país. No vamos a ver de todas porque son muchas, pero vamos a ver de tres de ellas. Hoy vamos a empezar con la región de Guanacaste. Vamos a aprendernos una canción que se llama Nayuribes. Esta canción la hicieron dos personas. La letra la hizo un señor llamado José Ramírez Sáizar y la música la hizo un compositor costarricense muy famoso que se llama Jesús Bonilla. Si se recuerdan, ellos mismos fueron los que hicieron la música y la letra del himno a la anexión de Guanacaste. Esta canción me parece muy bonita porque en realidad es un poema que este señor José Ramírez Sáizar le recitaba a su hija como una canción de cuna. El título de la canción, Nayuribes, es el nombre como se le llama en Guanacaste a esta flor, que en realidad es un lirio de agua, pero esos lirios tienen un perfume muy fuerte y muy rico. Además de eso, también en la zona de Guanacaste y en algunos países de Centroamérica, lo usaban los indígenas como nombre de mujer. Nayuribes en el idioma chorotega, que eran los aborígenes que habitaban en Guanacaste, significa rayito de luna. Esta versión que vamos a cantar es en un ritmo que se llama parrandera, o sea, como fiestera. Es una música muy alegre que es característica de la zona de Guanacaste. Aunque la canción es muy alegre y muy rápida y muy divertida, la letra de la canción es una canción de cuna. Ya van a entenderlo ahora que les explique la letra. La primera estrofa de la canción dice, Ya la luna se acuesta boca arriba, y con sus cuernos mitonada escribe. Chabalita dormite con la luna y con el pacholí de Nayuribes. En esta estrofa, el autor habla de que la luna ya está acostada, que la podemos ver acostada cuando la vemos como el cachito de luna. De eso habla de los cuernos. Con los cuernos, la luna escribe la canción que él escribió la letra. Y le pide a su hija, chabalita es una forma de decir niña o chiquita, le está diciendo que se duerma con la luna y con el pacholí de los Nayuribes. Pacholí es un sinónimo de perfume. Entonces, ahí lo que le está diciendo es que ya la luna salió porque ya es de noche. Entonces, que debe dormirse, que debe irse a dormir con la luna y con el aroma o con el perfume de los Nayuribes. O sea, de estos lirios de agua que les enseñé antes. La segunda estrofa dice, Oyite es una forma, como la gente de antes decía, como escuchar. Ahí, él está diciéndole a la hija, escuche que alegre suena la marimba y está tocando el punto guanacasteco. No es una página de internet punto com, no. Que está tocando el punto con un quijongo. El quijongo es un instrumento tradicional de guanacaste. Es este que está en esta imagen que se ve ahí. Es como un arco, de esos que se usan para tirar flecha, pero la cuerda es de metal y con un palito se toca para que suenen las notas musicales. Luego le dice, Dormite en mi regazo, como duerme en las gambas aquel congo. Las gambas son las partes donde una rama se divide en dos. Alguna gente le llama horquetas. Ok, entonces ahí lo que está diciéndole es, Que se duerma en los regazos de él, del papá. Como el mono congo se duerme en las divisiones de las ramas, o sea en los árboles, con tranquilidad. Acá en esta estrofa, como pueden ver al final, dice, Eso significa que una o dos frases de la canción se repiten. Además, la penúltima frase es como incompleta. Es una forma de que el señor que hizo la música, usó para hacerla más interesante la canción. Entonces, donde dice, Como duerme en las ga, como duerme en las gambas aquel congo, Es como la última frase, pero incompleta. No significa nada diferente. La tercera estrofa dice, Pareces un chutil de cornizuelo, donde la hormiga cachudita vive. Ya la luna se fue, dormite ahora. Que la noche me hue, que la noche me huele a Nayuribes. Aquí pasa lo mismo que en la segunda estrofa. Las últimas dos frases son la misma, solo que la penúltima es incompleta. Que la noche me hue y que la noche me huele a Nayuribes. Al principio de esta tercera estrofa dice, Pareces un chutil de cornizuelo. El cornizuelo es un árbol que hay en Guanacaste, que es este que está en esta imagen. Como pueden ver, tiene como unas espinas. Pero en realidad, esas espinas son las flores del árbol. Y un chutil es como el botón de una flor. O sea, esas espinitas son los chutiles. Y en esos árboles, muchas veces viven de estas hormiguitas que tienen como unas tenazas muy grandes. A eso le llaman las hormigas cachudas. Entonces, él le dice a la hija que parece un chutil de cornizuelo, por ser así como delgadita. Entonces, después ya le dice que ya la luna se fue. O sea, que ya es muy tarde. Y que se duerma ya, porque la noche huele a Nayuribes. También se cree que este aroma de las flores del lirio de agua, o sea, los Nayuribes, sirve para tranquilizar a las personas. Entonces, por eso dice que se duerma, porque la noche huele a ese perfume de los lirios. Voy a cantar la canción ahora, para que la escuchen. Y después la vamos a cantar todos juntos. ¿Listos? Ahí va. Y a la luna se acuesta, boca arriba, y con sus cuernos mito nada escribe. Chavalita dormite, con la luna y con el pacholín de Nayuribes. Oye, y te bosque alegre, la marimba, tocando el punto con, aquel quijongo. Chavalita dormite, en mi regazo. Como duermen las gafas, como duermen las gambas, aquel congo. Como duermen las gafas, como duermen las gambas, aquel congo. Pareces un chutil de cornizuelos, donde la hormiga, cachudita, vive. Ya la luna se fue, dormite ahora. Que la noche me huele, que la noche me huele a Nayuribes. Que la noche me huele, que la noche me huele a Nayuribes. Ya la luna se acuesta, boca arriba, y con sus cuernos mito nada escribe. Chavalita dormite, chavalita dormite, con la luna y con el pacholín de Nayuribes. Oye, y te bosque alegre, la marimba, tocando el punto con, aquel quijongo. Chavalita dormite, en mi regazo. Cómo duermen las gafas, como duermen las gambas, aquel congo. Cómo duermen las gafas, como duermen las gambas, aquel congo. Pareces un chutil de cornizuelos, donde la hormiga, cachudita, vive. Ya la luna se fue, dormite ahora. Que la noche me huele, que la noche me huele a Nayuribes. Que la noche me huele, que la noche me huele a Nayuribes. Bien, ahora vamos a cantarla todos juntos. Ya la luna se acuesta, boca arriba, y con sus cuernos mito nada escribe. Chavalita dormite, con la luna y con el pacholín de Nayuribes. Oye, y te bosque alegre, la marimba, tocando el punto con, aquel quijongo. Chavalita dormite, en mi regazo. Cómo duermen las gafas, como duermen las gambas, aquel congo. Cómo duermen las gafas, como duermen las gambas, aquel congo. Pareces un chutil de cornizuelo, donde la hormiga, cachudita, vive. Ya la luna se fue, dormite ahora. Que la noche me huele, que la noche me huele a Nayuribes. Que la noche me huele, que la noche me huele a Nayuribes. Ya la luna se acuesta, boca arriba, y con sus cuernos mito nada escribe. Chavalita dormite, chavalita dormite, con la luna y con el pacholín de Nayuribes. Oye, y te bosque alegre, la marimba, tocando el punto con, aquel quijongo. Chavalita dormite, en mi regazo. Cómo duermen las gafas, como duermen las gambas, aquel congo. Cómo duermen las gafas, como duermen las gambas, aquel congo. Pareces un chutil de cornizuelo, donde la hormiga, cachudita, vive. Ya la luna se fue, dormite ahora. Que la noche me huele, que la noche me huele a Nayuribes. Que la noche me huele, que la noche me huele a Nayuribes. Excelente. Como les dije antes, esta canción es un poco rápida. Entonces, si necesitan practicarla para que les salga bien la letra, pueden devolver el video. Recuerden que aquí a la derecha, en la pantalla de YouTube, hay una opción donde ustedes pueden cambiarle la velocidad al video, y así que suene más lento, cuando yo la canto, para que puedan entender bien, si se les hace mucho enredo con la letra. También les pido que practiquen varias veces, hasta que les salga bastante bien la canción. Ahora, en el cuaderno de música, quiero que hagan un dibujo, relacionado con la letra de esta canción. Lo que más les llamó la atención, o lo que más les gustó de la canción, quiero que lo dibujen, en el cuaderno de música. A continuación, vamos a ir a la sección 4 de la guía de trabajo autónomo. Ahí están las preguntas para autorregularse y evaluarse. Recuerden que no tienen que enviarlas como parte de las evidencias. Las etapas del proceso del indicador de la clase de hoy son las siguientes. Muestra dominio de algunas frases del texto en canciones costarricenses. El intermedio dice, canta la mayoría de las estrofas de canciones costarricenses sin requerir la lectura. Y el avanzado dice, interpreta con la voz canciones costarricenses, con dominio total del texto original. Las evidencias de esta clase 24 son, un audio en el que me muestren cómo cantan la canción Nayuribes. También quiero que me manden una foto del dibujo que hicieron en el cuaderno de música. Y además, decirme en cuál de las tres etapas del proceso creen ustedes que se encuentran. Si en la inicial, en la intermedia o en la avanzada. Recuerden decirme su nombre y sección cuando me envían las evidencias, por favor. Y esa sería la clase de esta semana. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima semana. Chao.